Bueno, para las personas que no conocen la situación real en Cuba, desde el año 59 hasta la fecha, la vida del pueblo cubano, principalmente el cubano de pie, que por cierto es el 95, 96% y quizás un por ciento más alto, es algo bien contradictorio, bien difícil, bien duro. Porque si hablamos de derechos humanos, en Cuba no existe la libertad de expresión, solamente una libertad de expresión, que es la libertad de expresarse a favor del régimen. Como dijo Fidel Castro en una ocasión, o en tantos de sus discursos, contra la revolución nada, con la revolución todo, eso no es libertad de expresión, eso no es más nada que alineamiento a un régimen que lo que impone es un sistema de represión, un sistema de odio, de división. Entonces, a esas personas que no conocen deben de comprender que el tema cubano es bien complejo, bien difícil. Es una tiranía y comunista, de extrema izquierda, al fin se caracteriza por someter primero la mente del hombre y después el cuerpo, y se manejan como si fuese, no es más nada que un bando de animales, de ovejas, de reces, no sé cómo le puedo decir. Es muy difícil, realmente muy difícil, pero ahí lo que reina es el odio, es el terror y el odio. Gracias.